Después del fracaso del concepto modular del G5, LG vuelve a presentar un flagship totalmente renovado. Eligió la Mobile World Congress 2017 teniendo una buena aceptación con el nuevo LG G6. Este dispositivo cuenta con una pantalla QHD de 5,7 pulgadas e innova por tener un aspecto de pantalla de 18 a 9, a diferencia del estándar común que es de 16 a 9. La idea es tener más espacio en la pantalla para la información a lo largo de esta. El teléfono incluye un procesador Snapdragon 821 que, ojo, no es el tope de línea que hay hoy en día, es decir, hay mejores, teniendo además 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, expandibles gracias a tarjetas microSD. Lo bueno es que es un terminal que incluirá de fábrica Android 7.0 y vendrá con Google Assistant, siendo el primer teléfono no Google en tener el asistente, aunque solo en su versión en inglés. Siguiendo la moda, G6 posee una cámara trasera doble de 13 megapíxeles con un lente gran angular de 125 grados y una cámara delantera de 5 megapíxeles, también con un lente de amplio rango para quienes gustan de las selfies. Su batería, que no se remueve la diferencia del G5, es de 3.300 mAh y en cuanto al diseño, sí, destaca por la poca cantidad de bisel y borde que posee, además de ser resistente al agua, pero en la mano se siente un poco grueso, a diferencia de otros equipos presentados en la misma feria. Vendrán tres colores y ciertas características, como la carga inalámbrica, solo estarán disponibles en Estados Unidos, así mismo la versión de 64 gigabytes que solo estará para Corea del Sur. Una pena.